Gracias, señor presidente. Un año más suscita escaso interés este debate presupuestario para el Gobierno regional. Un año más la política del Gobierno regional, que no es ni más ni menos que lo que marca el presupuesto, refleja el dogma económico del Partido Popular. Primeros y últimos presupuestos del Gobierno del Partido Popular, que ha cambiado de presidente, que ha cambiado de Consejo de Gobierno en parte, pero que nada ha cambiado la política que venía practicando. Una política que nos ha llevado a estar desplumados y endeudados. La primera pregunta que haríamos es si han servido los sacrificios exigidos a las murcianas y murcianos para corregir el déficit o, al contrario, pese al brutal recorte en servicios y al brutal incremento de la deuda y al mayor pago de impuestos, sigue este desbocado y sin control. En septiembre del 2014 conocimos ayer que la región de Murcia ha quedado en el ranking la segunda, 515 millones de euros de exceso. Más gastos que ingresos sobre el presupuesto presentado por el señor Bernal y aprobado aquí hace un año, que contenía las previsiones de financiación autonómica que marcaba la ley que acabó su vigencia en diciembre del año pasado. No es un problema de la financiación que este año usted haya gastado 515 millones de euros más de lo que lleva ingresados. No es un problema solo de la financiación autonómica. Es un problema de la gestión del Gobierno regional. Es un problema de que se hacen ingresos irreales un año tras otro y se apuntan gastos que se sabe que no se van a acometer y aparecen otros que no vienen los presupuestos y que se sacan de la chistera desde el Gobierno regional. O que crece y crece la deuda o que gastos como el del aeropuerto, que no nos iban a costar nada, no se iban a ver reflejados o solamente iban a estar cuantificados durante un año, se convierten, como la desaladora de escombreras, en una losa para nuestros hijos y para nuestros nietos. Porque son una verdadera losa, señor consejero. La región de Murcia el año pasado tuvo en septiembre un 1,6 de déficit y llegamos al final del año con un 3,17. ¿Cuál es el escenario para 2014? ¿Cómo va a afectar el incumplimiento de déficit al presupuesto que hoy pretendemos envendar de totalidad? Porque eso no ha respondido en su intervención aquí. Si este año acabamos con un 2, 2,5, 3, y además no habiendo hecho los deberes con respecto al del año pasado, porque todavía no nos ha explicado nadie si se ha aprobado. ¿Tenemos plan económico-financiero o no? ¿Se ha aprobado el Consejo de Política Fiscal? ¿Se está funcionando como si hubiéramos cumplido los objetivos de déficit por parte del Gobierno regional porque estamos en vísperas de año electoral? ¿Cómo va a afectar eso al presupuesto que se pretende aprobar en esta Asamblea? Si no tenemos los datos, ¿ustedes qué nos piden? Fe ciega cuando han sido incapaces de cumplir año tras año, a pesar de los brutales recortes que han dejado a miles de personas sin atención sanitaria, excluidas de los servicios públicos. Ha dejado a dependientes sin atender. Ha dejado aulas masificadas. Esos son los recortes que se han producido, que ustedes dicen que entienden el sacrificio y que reconocen. Ustedes devuelven ahora una paga, parte de la paga que nunca debieron de quitar porque lo hicieron de una forma ilegal. Pero ¿y el resto de derechos de los funcionarios públicos? Ah, sí, que a algunos funcionarios públicos este año se les han regalado diez días o veinte horas, veinte horas de trabajo este verano. A otros no. Los de educación o los de sanidad todavía están esperando que les regalen algo. Sí se les puede. Primero se les exige aumento de la jornada laboral y luego, graciosamente, se les regalan veinte horas durante este año sin que aparezca en ningún documento ni papel, nadie conozca nada. Pero se regalan horas a los trabajadores de la función pública en la región de Murcia por parte del Gobierno del Partido Popular. Eso sí, se les regalan unas horas, pero no se les regalan ni se les devuelven los derechos. Derechos que tenían consolidados y que han perdido como consecuencia de las medidas de recorte, austeridad, austericidio, que nos han llevado a una crisis sin resolver. Y usted nos habla de crecimiento económico. ¿De qué crecimiento económico nos habla que sirva a la región de Murcia o a los intereses de los ciudadanos de la región de Murcia? ¿En qué van a notar los ciudadanos de la región mejoría el año que viene? Usted no me puede vender la misma moto que nos han vendido todos los anteriores a usted, porque esa moto no se la hemos comprado nunca. Y los que se la compraron siguen yendo a pie. Es una moto que no sirve. Usted nos vuelve a contar la misma película de años anteriores repetidas veces. Cambian los presupuestos. Ahora es donde quitaba y dejaba cero. Ahora hago aparecer uno y digo que crecen los presupuestos. Donde tengo que devolver capítulo uno. ¿Dónde ha crecido el presupuesto? Vamos a decir la verdad. Haga usted un cálculo de la legislatura y dígame dónde en esta legislatura se ha crecido y dónde se ha cumplido cuando se ha anunciado un crecimiento económico. La realidad la viven los ciudadanos todos los días y las empresas todos los días. ¿No hay crédito? Ustedes mismos acaban de decir que no van a poder aplicar 40 millones de ayudas a las pymes previstas del Banco Europeo de Inversiones para el 2014, que han deslizado al 2015. ¿Cómo nos puede volver a contar ahora la milonga de que van a tener más dinero las pymes? Si tenían este año 40 millones de euros que han desplazado ustedes por incapacidad de gestionar al año que viene del Banco Europeo de Inversiones. ¿Será el mismo dinero que no se ha gastado este año que va al año que viene? Porque dinero nuevo no hay. Este año 40 millones de euros se han detraído del Info. Miren el boletín oficial de la región de Murcia. Los datos, desgraciadamente, nos hablan de empobrecimiento y de exclusión. Hoy se presenta el informe FOESA. Vamos a ver si el ponente del Partido Popular sigue discutiendo sobre datos de pobreza y se sigue riendo cuando decimos que tenemos los salarios más bajos, las pensiones más bajas y que hay más pobreza. Porque le hace gracia eso al ponente del Partido Popular cada vez que lo decimos aquí. O discute sobre… Señor Segado, guarde silencio. Señor Segado, guarde silencio. O discute los datos de pobreza que dan organizaciones, no da igual, un 27, un 28. Si en la mejor situación, cuando la economía iba bien teníamos un 25% de pobreza en esta región. No. Un poco de respeto, señor Segado. Señor Segado, guarde silencio. No puede pedir usted a nadie que haga lo que usted no da. Usted no puede exigir a nadie que sea respetuoso si usted no lo es. No se lo puedo exigir a nadie. Los datos… Señor Segado, guarde silencio, señorías. Continúe, señora Retegui. Gracias, señor presidente. Vamos a hablar de lo importante que es el informe FOESA, que espero que ustedes no discutan, como no pueden discutir los datos del INE, aunque el señor Segado se empeña en discutir los datos del INE. Los datos nos hablan de listas de espera insoportable, de 1.431 trabajadores menos en la sanidad, de 2.500 trabajadores menos en la educación interinos que al inicio de la legislatura. Nos hablan de menos becas, de menos ayudas, de más niños con dificultades para comer, desayunar y cenar, de familias que no tienen dinero para los libros de texto. Esa es la realidad de lo que ha ocasionado el presupuesto, que no corrige el presupuesto para el año 2015. Dos de cada diez familias están viviendo de las pensiones de nuestros mayores y estamos entre las comunidades autónomas con pensiones más bajas, por tener menos salarios y por tener más precariedad y por tener más economía sumergida, que no se ataca ni desde el presupuesto ni desde fuera del presupuesto. Desigualdad que preocupa a todos los economistas y que dicen que es la más importante, la tasa de paro, la más importante realidad que nos lleva a que en la región tengamos, por ejemplo, un paro femenino estructural insoportable, que ha crecido sustancialmente, que se han destruido puestos de trabajo estables para las mujeres y para los hombres, pero sobre todo para las mujeres. Que el trabajo que se crea es un trabajo inestable, precario, en muchos casos a tiempo parcial, que no da ni para mantener a las familias. Y nos dicen los economistas que es muy difícil reducir una situación así de paro, con una inflación y un crecimiento que son casi nulos. Pero ustedes se empeñan en decirnos que el crecimiento económico es la respuesta a los problemas que tenemos. Pues no. El crecimiento es insuficiente y, además, solo con crecimiento no se corrige la desigualdad. Estamos intervenidos, sin posibilidad de financiarnos. Tenemos un déficit descabalado. Y tenemos una deuda pública que supera ya los 6.500 millones de euros. O sea, que superamos la previsión que usted esta mañana mismo ha dicho del 22,5 % con respecto al PIB. Ya la hemos superado una vez más. Incumplimos la ley de estabilidad presupuestaria y incumplimos los acuerdos de estabilidad del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ya estamos por encima. Pese a que dice usted que vamos a gastar menos en carga financiera, seguimos teniendo a la deuda como la tercera función de gasto. Ustedes han presupuestado para el año 2014 menos de lo que vamos a gastar en sanidad, porque nos vamos a ir a dos mil millones. ¿Qué decir del año que viene, cuando usted dice que va a pagar las dos pagas extraordinarias completas y, además, va a devolver a los profesionales de la sanidad lo que se les quitó de una forma ilegal? ¿Cómo se va a cumplir el presupuesto si todos sabemos que tenemos un agujero en la sanidad murciana que no cubre en ningún año el presupuesto? Desde el año 2002, ningún año se ha cubierto el presupuesto. La bola engorda y engorda y engorda y engorda. Y ustedes quieren dar la imagen de que no pasa nada, pero sí pasa, porque se erosionan las bases de estabilidad, se erosiona el trabajo. Y hay consejeros que se empeñan en cerrarlo todo. Señor Bernal, cuadriculado en sus hojas Excel, todo le tenía que cuadrar y intentaba, y no pudo meter en cintura a las consejerías. Y ustedes no solamente no han metido en cintura, es que usted se ha olvidado de que tenía que meter en cintura algunas consejerías. Usted se ha olvidado, consejero, de que hay que meter en cintura. No solamente hay que meter en cintura, es que nos tenemos que enterar que sigue habiendo sentencias en los tribunales por despido imprecedente de trabajadores de su consejería, que después de lo que conseguimos que se metiera en la ley de presupuestos y de lo que aprobó el Consejo de Gobierno un 5 de abril del año 2013, ustedes se lo han pasado por el arco del triunfo. Y se ha seguido contratando a personal para asistencia técnica en puestos que tienen que estar por los funcionarios. Y usted tiene cartas del director general de la cosa diciéndole que aten de una vez, controlen de una vez el gasto y dejen de que se les vaya el dinero por las esquinas y por los bolsillos. No han controlado nada. Lo del señor Bernal era obsesivo y no lo consiguió, pero salió el señor Bernal, entraron ustedes, medio consejero aquí, medio en Madrid, y los consejeros y los centros se han escapado. Porque cuando nadie les embrida, tienen tendencia natural a dar satisfacción a los que van a pedirles, señor consejero. Ese es uno de los problemas que tenemos. No es solo la financiación autonómica, es la gestión del dinero público en la comunidad. Ustedes, que tanto reclamaban la deuda histórica, pues miren con sus propios cálculos. Nosotros tendríamos ahora, con sus propios cálculos, una deuda del Estado que 800 millones, que decía el señor Bernal anual desde 2009, más los 4.000, eso lo decía el señor Bernal, más 4.200 millones de euros que cuantificaba en la región hasta el 2010, quito un año, meto el siguiente, la diferencia estaríamos en 7.480 millones que ustedes pagaban en los medios de comunicación, páginas y páginas, diciendo que había que reclamarlo. Cuando peor estaba la economía, dicen ustedes, estábamos peor con Zapatero. Bueno, pues cuando peor estaba la economía y estaba Zapatero, ustedes le exigían que nos pagara la deuda histórica y que cambiara la financiación. Ahora que dicen ustedes que estamos mejor, estamos creciendo y los ciudadanos lo tienen que notar, ahora no se puede reclamar ni deuda histórica ni una nueva financiación autonómica ni aunque lo marque la ley. Hemos superado todo el cinismo que se puede tener. No podemos soportar ya más milongas y más mentiras. Los ingresos son irreales. Hay trampas en el presupuesto a la entrada y a la salida. Los gastos no se corresponden y lo saben ustedes con lo que vamos a poder gastar el año que viene. En algunos casos porque es imposible y en otros casos porque ya sabemos que están superados antes de haber aprobado. Estas previsiones chocan de lleno con la realidad. El aeropuerto y la desaladora se comen horas de trabajo y se comen a los consejeros que pasan por el medio y nos llevan, ayer lo comentábamos, de oca en oca, pero siempre nos toca volver a la casilla de salida. No hay manera de avanzar. Solo avanzamos en pagar. Por cierto, alguien me debería explicar si es una deuda tributaria o no los 182 millones, porque tributaria como que no es. Pero bueno, si exigimos a Aeromur que nos pague los 182 millones, ojalá nos los pague, digo yo que Aeromur se quedará con el aeropuerto. Pero el aeropuerto no tiene concesión. El aeropuerto lo tiene que licitar el Gobierno regional. ¿Va a pagar una empresa 182 millones por un aval que se ha ejecutado porque se le ha restringido el contrato? ¿Y no se va a quedar con el aeropuerto? ¿Nos vamos a quedar nosotros con el aeropuerto y va a pagar todo el aeropuerto una empresa privada? ¿Alguien tiene que explicar la verdad de todo esto? Porque no es posible una cosa y la contraria. ¿El aeropuerto es nuestro? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Cuánto le vamos a pedir a Aeromur? ¿182 millones? ¿Ese es el valor de lo que hay ahí construido? ¿Lo vamos a pagar nosotros para que el aeropuerto sea nuestro? ¿Lo vamos a sacar a concesión? ¿Con qué contrato de qué naturaleza para que se pueda en ese contrato cubrir los gastos y sacar, por lo menos, empatar? ¿O un contrato de servicios porque construido ya está? ¿Quién va a entrar? ¿Cómo se puede decir que AENA va a entrar en el concurso dando, por supuesto, que se va a llevar el concurso? ¿Es que van a mañar el concurso? ¿Es que solo se va a presentar AENA? ¿AENA no quería meter en su cuenta de resultados los 50 millones del aeropuerto de San Javier y va a meter en su cuenta de resultados 182 millones de euros? ¿Para hacerle la competencia a quién? ¿A ella misma en Alicante? ¿Se va a hacer la competencia a ella misma en Alicante? ¿Lo va a incorporar AENA? Yo creo que procede que venga el presidente y nos cuente la verdad de la verdad del tema del aeropuerto. Porque yo creo que la voluntad de algunos era pagar y ponerte una vez colorado y tener el aeropuerto cerrado. Porque esas son las cuentas que ha hecho alguien que dice que eso es más barato que abrir el aeropuerto de Corvera. Y yo creo que ya vale de mentiras a los murcianos, porque nos está costando mucho dinero. Necesitamos que se clarifique el tema del aeropuerto y necesitamos que se clarifique el tema de la desaladora de Escombreras. Decía el señor Pujante que querían llevar agua a Portolumbreras y a Moratalla y a Caravaca. Pero si es que no la lleva ni a Fuente Álamo y la desaladora de Escombreras, que conste que ha hecho el trabajo hasta la entrada de Fuente Álamo. Pero el ayuntamiento de Fuente Álamo sigue sin hacer la inversión que tiene que hacer para que el agua pueda entrar. Y alguien me puede explicar… Voy terminando. ¿Por qué se puede pagar el agua que va de Escombreras al ayuntamiento de Cartagena y del ayuntamiento de Cartagena potabilizada? ¿Del ayuntamiento de Cartagena vuelve a Escombreras para que la despotabilicen empresas como Repsol? ¿Alguien me puede explicar dónde está la tecla que hay que darle para que uno pueda entender ese negocio redondo para algunos que nos va a costar 600 millones? Y le hago una pregunta, señor consejero. ¿En dónde están avanzadas las negociaciones con la desaladora? Porque las empresas dicen que no hay ninguna negociación nueva para la compra por parte de la comunidad autónoma de la desaladora de Escombreras. Que las condiciones están claras y fijadas. Y, por otra parte, le pregunto, ¿se está pagando a la desaladora de Escombreras mensualmente lo que se comprometió ante los tribunales? Termino. ¿Cuántas rentas básicas, cuántos profesores y sanitarios, cuántas ayudas a la dependencia, cuántas pymes se podrían atender con recursos que se están destinando a la gestión de lo fallido del Partido Popular? Tenemos un escenario muy preocupante. Tenemos unos presupuestos que no responden, pese a lo que usted ha dicho para nada, a las necesidades de la región de Murcia. Tenemos poco margen de maniobra, muy poco margen de maniobra, si no cambian las cosas. Por eso, porque no se pueden enmendar parcialmente, aunque intentaremos enmendarlas, hemos presentado una enmienda de totalidad a los presupuestos de 2015, porque nos cuentan la misma milonga que nos han contado desde el inicio de la legislatura y nos dejan ustedes desplumados y sin servicios. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Turno del Grupo Popular. Tiene la palabra el señor Segada. Gracias, señor presidente.